Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel. ¿Dónde están esos tesoros maravillosos que estás acumulando para sacarlos en los momentos que tú necesitas? Llénate, 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 llénate de colorido para que esos tesoros que tú estás haciendo, acumulando, salgan, 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 pero llenando con una energía totalmente diferente. Vamos a estar canalizando las cosas de la mejor manera que convenga a tu vida y una de las mejores maneras, bueno, pues la alegría, la felicidad, levantándonos con un ánimo maravilloso para seguir adelante. Y lo más importante y lo más interesante, sabes que es tu libertad, libertad de pensamiento, libertad de todo lo que tú quieres hacer, lo que traes en mente, lo que quieras estar haciendo o no haciendo. Definitivamente que sí, te están regalando el día de hoy unas botas maravillosas con mucha fuerza para dar pasos demasiado seguro. Paso que tú des, paso que tú te alineas, paso que tú des, sanación que tú estás llevando porque estás caminando precisamente hacia el lugar que tú quieres tener o que tú quieres hacer o que tú quieres promover o que tú quieres estar caminando a compasos demasiado seguros. Ten mucha esperanza porque se van a presentar energías totalmente diferentes y la esperanza está en tu corazón, la esperanza está en tus decretos, la esperanza está en tu pensamiento. La esperanza de vivir y seguir adelante está dentro de ti, definitivamente todo llévalo con un gran corazón de simpleza, de humildad, un corazón sencillo, pero abre tus alas. No se te olvide abrir tus alas para que tú puedas tener el momento de estar observando todo alrededor de ti, pero estar analizando, viendo cómo puedes dar esos pasos y por dónde. Esa es una de las cosas más importantes. Si tú aprendes el día de hoy a manejar tu niña interior o tu niño interior, las cosas van a estar maravillosamente bien contigo por ese poder energético que puedes dar, seguir promover y seguir adelante, 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 adelante. Pues cosas maravillosas porque, wow, de bonito. Sí, vienen cambios, cambios que van a estar todo el mes, todo el mes. Como que este mes de inicio te va a estar dando las pautas cada día, cada semana, cada fin de semana, te va a estar dando las pautas para que tú te enteres cómo vas a estar haciendo las cosas durante un año. Para mis queridísimos Aries, maravillosos, la confianza. Tú debes de tener confianza en ti misma, debes de tener mucha confianza en ti mismo y esa confianza la debes de llevar con mucha energía. No importa los pasos que vas a caminar o lo que vas a cambiar o lo que debes de procesar, pero sí debes de tener confianza en ti. Porque si tú te sientes con mucha confianza, todo lo que hagas, sea lo que sea, lo vas a manifestar perfectamente bien. Y yo te garantizo que si lo haces en una forma bastante positiva, lo vas a hacer perfecto. Todo aquello que sientas que está bloqueado, que está apagado, enciéndelo. Enciéndelo, tú tomas la decisión de vivir una vida plena. Tú tienes la decisión de vivir con mucha luz extraordinaria y maravillosa. Tú toma la decisión, salte de la oscuridad, salte de que te sientes apagado, que te sientes desilusionada, desilusionado, que te sientes triste, fuera esas tristezas, esos, ese silencio oscuro, apagado que sientes en muchas ocasiones, salte de él. Ilumínate con una conciencia verdadera, pide una luz totalmente, que ilumine todo tu pensamiento, tu corazón y tu ser. Salte conscientemente de la oscuridad y adelante. Fíjate que si tú llevas confianza y sales de la oscuridad, los pasos a seguir están magníficos para ti. Definitivamente hay mucha energía, bastante firme, con caminos abiertos, sobre todo que tú estás buscando economía. Y si tú buscas la economía, siente la seguridad para que tengas éxitos y prosperidad. Si tú te estás relacionando con situaciones de trueques, de compras, ventas, te dará una economía bastante hermosa. Tus decretos aquí, en este día, en este momento, son sumamente importantes porque así vas a seguir caminando, caminando, caminando. Para mis queridísimos Tauro y Taurinas, definitivamente te están brindando mucha sabiduría. La sabiduría para que tú sepas procesar. Hay algunos Tauro que están cambiando de carácter, se están teniendo impulsos pequeñitos, así como de cambio. Pues yo digo que la sabiduría en este momento es bastante fuerte contigo. Tu sabiduría te va a llevar a éxitos porque vas a estar pensando mucho más adelante de lo que otras personas puedan decir. Como que tú ya lo sabías y tú dices, ya sé qué respuesta estar dando para seguir con esta sabiduría. Sabiduría en que vas a dar pasos agigantados. Sabiduría en donde vas a canalizar cosas para la economía y lo vas a estar haciendo con mucha fuerza, ya que se te está manifestando mucha pureza. Te están llenando de luz blanca. En la primera carta la luna te dice camina, te estoy iluminando y en la segunda carta te dice todo el baño de la luz blanca se te es entregado el día de hoy para que hasta con los ojos cerrados puedas caminar con esa inteligencia maravillosa que tienes porque todo se te está brindando. Todo te está llenando todo lo vas a llevar a llevar así de que aprovecha aprovecha todas estas energías que están llegando y que te van a llegar más porque qué barbaridad vas a estar con un potencial sumamente increíbles. Que vas a hacer cambios si vas a hacer muchos cambios para tu vida o cambios que quieres formar ya empieza a hacerlos desde ahorita para que con la luna nueva definitivamente los proyectos estén de primera. Así de que las oportunidades están frente a ti Tauro las cosas diferentes si están en tu pensamiento no te detengas para nada sino todo lo contrario aprovecha lo que está llegando con estos cambios. Te vas a sentir muy fortalecido dentro y fuera de ti para canalizar todas estas energías vibracionales que llegan a tu vida para mis queridísimos Géminis te están diciendo no te detengas Géminis que estás haciendo ponte en acción ponte a solucionar cosas que quieres solucionar ponte a hacer cosas que quieres hacer y adelante. La acción para ti es una de las cosas que nunca te deben de faltar si te levantaste el día de hoy así como que qué voy a hacer pues tú con los decretos de mente yo es uno de los consejos que te doy el día de hoy que te pares frente al espejo para que tú le ordenes a esa persona mágica que estás viendo en el espejo ordena de lo que tú quieres hacer pero por la accionar tú debes de accionar porque todas todas las energías vibracionales de la luz dorada del universo están contigo así de que debes de tener acción muévete párate camina haz asociaciones haz trabajos hay cosas cosas que puedes hacer vas a tomar decisiones muy pero muy a tu favor pero primero vas a estar checando analizando todo para poder tomar acción sobre lo que tú quieres canaliza canaliza tu vida analiza y equilibra cuestiones van a llegar dinero 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 en abundancia con estas acciones y todo lo vas a poder realizar te vas a sentir con muchísima seguridad fíjate cómo estás de un lado te abren un portal maravilloso en forma de llave porque tú tienes la llave del éxito tú tienes las decisiones para entrar a una luz totalmente diferente las dos cartas te están diciendo acciona anda métete a este programa maravilloso de luz dentro de ti para que todo se te dé por añadidura así de que vas a ver gente aprovecha gente que te conviene porque por medio de personas que vas a estar escuchando te vas a estar escuchando te vas a estar escuchando te vas a tener negocios con economía aprovecha todas estas situaciones que se presentan para ti porque te están hablando de mucha actividad pero muchísima actividad vas a tomar decisiones de seguir adelante y dejar atrás un poquito lo que te inquieta entrando principalmente como lo dice la segunda carta a una alegría a una paz a una tranquilidad extraordinaria para mis queridísimos cáncer recoge cáncer todas las cosas que has dado recoge cáncer todo lo que tienes que llevar hay muchas inquietudes mentales pero tú tienes el poder y tienes la fuerza para seguir adelante todo lo que tú quieres que llegue a tu mente decrétalo te recuerdo que eres una de las personas que puede utilizar la mentalidad a un porcentaje mucho más elevado que cualquier otra persona así de que recoge los frutos maravillosos de los cuales tú ya has dado has dado a todas las personas y llega para ti la abundancia mucha abundancia que debes de aprovechar la abundancia bueno te llega por todos los medios por todos los lados casa vestido sustento energía felicidad en todo lo tienes así de que las cosas que veas que no están dándote frutos como tú lo estás esperando pues si debes de hablar de frente con esas personas o con esas personas o con esa persona debes de decir las cosas que tú has puesto para que estas personas caminen y hacerles una conciencia es muy sano a en algunas ocasiones estar diciendo lo que has hecho por otras personas para que ellas se den cuenta y que tú puedas recibir los frutos con mucha abundancia la abundancia está contigo la abundancia te están diciendo diciendo gózala 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 llévala perfectamente bien porque eso te va a sentir con mucha serenidad te va a hacer sentir perfectamente bien y yo quiero que canalices absolutamente todo 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 para mis queridísimos leo el camino está abierto el camino nomás es cuestión de que tú quieras pasar pues esos puentes esos puentes maravillosos que te están señalando que debes de seguir este camino y estos puentes te están dando la energía para que tengas cosas nuevas cosas maravillosas en el trabajo te está yendo perfectamente bien con buenas remuneraciones pero quieres más pues anímate a cruzar puentes que traes en tu mente para que tengas toda la economía la abundancia la alegría la felicidad y la paz todo 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 te manifiestan con portales verdaderamente llenos de luz y de cambio si tú estás dispuesta o estás dispuesto a hacer estas situaciones no te detengas sigue adelante para que nunca te falte te van a estar dando mucha abundancia mucha claridad abundancia en todos los aspectos no te va a faltar absolutamente nada la luna te va a estar dando te va a estar dando en abundancia la luna nueva te va a estar proporcionando cosas totalmente maravillosas y te recuerdo que ya se sienten esas energías de abundancia porque te están dando demasiada abundancia mañana entra la luna nueva y te va a dar mucha pero muchas cosas que tú estabas esperando espera pues lo inesperado espera cosas que yo estoy viendo que hay energías que te van a dar estar proporcionando y ya estás sintiendo estos cambios lo más hermoso es que tú tomes los pasos para seguir pasando ese puente de la oscuridad hacia la luz de proyectos que tienes a la seguridad todas las metas están contigo todo está abierto para ti todo está fluyendo y crece crece con mucha confianza los pasos los debes de llevar muy firmes y lo que quieres definitivamente lo llevas en planes mentales para que todo se haga realidad te sugiero que sigas decretando para que todo te llegue por añadidura y seguir adelante para mis queridísimos virgo y virgencitas libérate libérate ya tienen mucho tiempo todas estas energías diciéndote constantemente que tengas una libertad libertad de accionar libertad en que dejes esos miedos y que tengas una transformación cambia 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 relájate recibe toda la energía pero aquí me encanta me encanta esta carta porque te están diciendo abre el plexo que quiere decir que abras el plexo que cambies las emociones que no estés angustiada que no estés angustiado abre las emociones del plexo da tres golpecitos en el pecho para que el timo se abra te canalice las energías y verás que te vas a sentir en una perfección total mucha energía de libertad que te están sugiriendo para que tú puedas proyectar las cosas que pues realmente se están moviendo tú con esta energía puedes mover el mundo todas las energías que tú tienes quiero que te enteres que mágica que mágico eres para poder mover cualquier situación del mundo es cuestión de que tú lo canalices aquí te están diciendo todo lo puedes todo lo puedes mover todo lo puedes manifestar todo lo puedes ordenar utiliza mucho tu inteligencia para que sigas con estas proyecciones vas a recibir noticias nuevas noticias demasiado importantes que te van a dar alegría y felicidad hay negocios nuevos y deseos nuevos también en tu pensamiento pues libérate empieza a liberarte para que las cosas te salgan perfectamente bien y todo se empieza a multiplicar a multiplicar contigo todos los planes se van a lograr y vas a tener muchos apoyos apoyos verdaderamente que te vas a sorprender porque esos apoyos te van a dar la seguridad para seguir con esos pasos hazlo 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 para mis queridísimos libra maravillosas a una de las cosas que tú debes de hacer diario diario es dar gracias 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 por un día más gracias por esa inteligencia gracias porque eres como eres gracias por ser simple y sencillamente gracias porque es algo maravilloso que se te están brindando oportunidades día a día para que tú generes lo que tú tienes en tu mente lo que tú quieres hacer todo lo que tú quieras da primero las gracias aunque no lo tengas y vas a abrir puertas energéticas magnéticas y vibracionales tú estás abriendo puertas maravillosas de trabajo con dinero pero ante todo utiliza tus intuiciones y una de las intuiciones es vibrar vibrar las intuiciones y percepciones pero para negociar todas estas intuiciones se te presentan porque vienen negocios contigo bastante buenos y tienen muy buenas relaciones con gente maravillosa y te hablan muchísimo de economía definitivamente llénate 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 de conocimientos para que sepas manipular para que sepas cómo llevar las cosas y cómo entrar debes de decir todo esto que tengo definitivamente lo puedo obtener y todo 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 está a tu favor estás vibrando demasiado alto hay mucha abundancia y todo está fluyendo para para ti así de que dos cartas muy energéticas muy fuertes en donde debes de abrir tu conciencia porque todo lo que te están diciendo y lo que te están relacionando está fuerte fuerte para que tú sigas adelante definitivamente que sí para mis queridísimos escorpiones escorpiones no pongas resistencia sobre cosas que te están llegando abre las palmas de las manos abre todo eso para que llegue a ti tú puedes obtener absolutamente todo pero no pongas resistencia no estés en situaciones de estar recordando cosas negativas mucho menos estarle haciendo caso a personas ahí medias metiches que están cerca de ti y no te cierres ábrete a todo lo que llega y fíjate que tienes una luz que está llegando contigo en blanco y bien dorado abre la palma de la mano para que todo te llegue en abundancia vas a andar checando todo escorpiones y escorpiones y escorpiones analizando todo lo que pasa a tu alrededor y wow de bonito vas a tomar decisiones pero lo que más te recomiendo que te abras que te abras a todo para que sepas cómo canalizar las cosas que deben de estar contigo hay cosas muy maravillosas que te corresponden por derecho divino y vas a llegar a cosas de muy buenos acuerdos de firmas de negociaciones y todo esto lo vas a hacer y lo vas a afirmar o llegar a situaciones verdaderas a partir del día de mañana te vas a sentir con mucha alegría y vas a estar sintiendo toda esa vibración que sí sí tarde que temprano vas a decir si es cierto yo recibo toda esta energía yo me siento perfectamente mucho mejor cuando recibo estas energías de poder vas a estar recibiendo muchas energías también de los signos de tierra que te van a favorecer vas a estar recibiendo muchas canalizaciones de negocios de viajes que también te van a favorecer y tienes que aprovechar todo para que todo sigas caminando pues en este fortalecimiento que tú lo estabas pidiendo que ya está llegando ahora lo tienes que trabajar lo tienes que señalar así de que adelante ábrete 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 y fluye lo más importante para escorpión que fluyas que fluyas que fluyas que fluyas y déjate llevar claro con tu inteligencia por situaciones positivas que te convienen en tu vida para mis queridísimos sagitarios enfócate te tienes que enfocar al 100% en todo lo que estás haciendo fíjate como aquí estás en una esfera transparente y aquí te están diciendo enfócate con tu mente el enfoque principal lo tienes en tu mente cierra tus ojos y enfócate sobre cosas que tú quieres que se te realicen dicen que se te den pero el enfoque está en tu mente cierra tus ojos y esta energía vibracional te va a ser una ayuda increíble si tú te concentras concéntrate en lo que estás haciendo ya que no te han quitado las energías de creatividad y te están iluminando en la prosperidad las energías van a entrar fuertemente y pues lo que yo lo que te dice mucho esta carta es que te concentres y no hagas caso a personas mal intencionadas o a situaciones que no te convienen definitivamente vas a estar concentrándote evalúa todo lo que llega a tu vida y esas evaluaciones te van a dar el poder para tomar decisiones de superación te vas a estar superando y vas a estar canalizando economía tú fluye siempre en una economía verdadera y de las cosas te llegan porque vas a tener cambios de transformación hay muy buenos convenios hay muy buen crecimiento en tu trabajo y muchos 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 de sagitarios van a estar viajando se van a sentir con mucha libertad porque lo que más te gusta es el aire puro te gusta la carretera te gusta la naturaleza te gustan todas estas cosas pues en algunos sagitarios van a llegar viajes viajes que vas a sentirte perfectamente bien y vas a estar evaluando lo que tienes lo que eres y lo que puedes dar para ti misma para ti mismo y para los tuyos llega gente que ya conocías anteriormente vas a tener una relación de comunicación con gente de tu pasado que te va a dar a la mejor unos avisos importantes en tu vida pues todo lo que te llega tómalo tómalo porque todo lo vas a estar canalizando bien estás bastante inteligente y agarra de las personas con las cuales te conectas agarra lo mejor de lo mejor definitivamente que sí para mis queridísimos capricornio estás envuelto en un gran amor propio con una seguridad bueno que dices claro que sí esta seguridad ya te están llegando las energías del 13 al 20 que vas a estar dando el poder la energía la vibración y desde ahorita ya te están diciendo que te sientas muy segura de ti misma muy seguro de ti mismo porque los logros están bueno maravillosamente bien contigo todas las cosas se te van a dar y todas las cosas vas a seguir caminando haz un auto reflexión de tu vida porque lo que tú canalices en el hoy por hoy definitivamente esas cosas se te van a dar todo lo que quieres haz de cuenta que estás frente a un espejo estás de decretando estás haciendo y qué es lo que quieres para ti pues decretalo obsérvate en tus ojos todo el decreto que tengas que hacer y verás que vas a reflexionar sobre situaciones que te van a llegar de superación claro que esta superación personal que traes nadie te la puede quitar hay muchas alineaciones planetarias que van a estar totalmente a tu favor del 13 al 20 tu inteligencia está al 1000% y quieres cambios que vas a llegar a logros vas a llegar a negociaciones vas a llegar a todo el poder que tú tienes y sobre todo que canalizas economía todo viene en tu mente y por medio de tu mente y de tu seguridad las cosas se van a plasmar perfectamente bien muchas cosas maravillosas que hay pues yo veo que te están llegando con mucha con mucho poder para mis queridísimos acuario hay por favor una aceptación tú tienes que aceptar toda la energía y todo el poder que está llegando contigo tú tienes que aceptar todo esto lo creas o no lo creas aceptalo porque eres la persona indicada acuario para estar recibiendo toda información magnética energética vibracional en tu vida y vaya que la canalización va a ser más y más y más y más y más a mí me sorprende de todas las cosas que te llegan visualizaciones entendimientos paz tranquilidad estás subiendo bastante a la quinta dimensión y muchos acuario están en la séptima dimensión está subiendo demasiado pero conéctate perfectamente bien a estos cambios energéticos vibracionales porque definitivamente todo 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 el poder del universo que es Dios está fuertemente contigo vas a andar checando vas a andar analizando y vas a estar actuando con tu inteligencia una mente demasiado activa no te des por vencida no te des por vencido porque las actividades mentales te están fluyendo al cien por ciento vas a traer que ya lo traes mucha creatividad decreta con mucho entusiasmo con el poder magnético energético y cuántico que tienes que te está proporcionando Dios para que todo sea perfecto perfecto para ti y todo llegue por añadidura con estas energías vibracionales vas a tener la fuerza energética para cambiar estás cambiando tú estás cambiando al mundo estás cambiando muchas almas estás cambiando todo y recibe de recompensa la paz la tranquilidad de economía para ti y para los tuyos los cambios están sumamente favorables por las miles de intuiciones y percepciones que te están llegando vas a recibir en el mundo terrenales nuevas propuestas laborales y hay mucha transformación cambios 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 que te están diciendo no te preocupes te estamos guiando te estamos llevando por caminos verdaderos donde tú vas a recibir perfectamente bien todo mañana que es la luna nueva todo va a llegar nuevo y debes de utilizar con este poder energético todos tus decretos todas tus intenciones que tienes para favorecerte y para decretar lo que se te pegue la gana definitivamente que sí todo lo tienes y todo lo puedes llevar a cabo para mis queridísimos pisis una creación maravillosa toda conexión toda información lo estás analizando y con esa paz que tienes con esa quietud que tienes verdaderamente vas a caminar todo 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 lo estás llevando a cabo con pues con mucha claridad con mucha claridad y eso me gusta te recuerdo que eres el ser más hermosísimo porque lo que piensas lo canalizas y esa paz que tú transmites a todos los demás es algo que va a estar creciendo hay muchas situaciones que se te van a presentar y situaciones totalmente maravillosas donde se te va a dar la oportunidad de hablar con mucha paz e intención inteligencia con personas que debes de canalizar eso me está llegando ahorita en este momento y decreta tus energías positivas de todo lo que tú necesitas de todo lo que tú quieres porque ya está ya está contigo piensa si se te da piensa si se te da pues aprovecha estas cambios saca las negatividades sobre todo cuando te sientes demasiado intimidada o intimidado o que te sientes así con una tristeza que suele llegar mucho para para este pisis pues dices tú no quiero esta tristeza no quiero esta situación y yo lo que quiero es un cambio cambio de alegría de llevar las cosas adelante y si se te está manifestando dinero 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 en abundancia y quieres iniciar trabajos nuevos pues hazlo con mucha fe porque la fe va a hacer que tú cambies lo que tú te estás proponiendo te están dando mucha fe te están dando mucha claridad y esta fe va a mover montañas así de que vas a recibir muy buenos beneficios camina pisis todo va a ir mejorando 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 y vas a tener mejores vibraciones vas a estar recibiendo mucha colaboración de los signos de tierra del 13 al 20 y me bueno pues una de las cosas vibracionales que cuando entran estas energías se terminan en el día 20 pero entra la energía de acuario acuario te va a llevar y te va a ayudar grandemente así de que tus caminos están abiertos para favorecerte aquí es cuestión nada más de que tú canalices las cosas como quieres que lleguen a tu vida y así van a llegar wow de bonito que cosas tan maravillosas se presentan día a día ve haciendo los cambios necesarios en tu vida para que toda proyección esté contigo definitivamente suscríbete toca la campanita y darle like like principalmente wow como que se movió todo pero aquí estoy con ustedes llevando esta energía de felicidad y de armonía wow de bonito con estos movimientos energéticos y como siempre te digo sígueme 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 lunes miércoles y viernes 12 del mediodía martes en sabiduría seis de la tarde y viernes donde los ángeles hablan energéticamente para ti hay cuánta energía cuánto poder vamos a seguir adelante con este canal vibracional suscríbete tiempo de suscribirte y de seguir adelante wow de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye